Voy caminando bajo el sol y las estrellas, paso a paso voy rezando. Voy caminando, con mis buenas y mis malas, con mis sueños virgencita de luján. Voy caminando, me das fuerza cuando caigo, me das rumbo si me pierdo. Voy caminando, se que cuidas como madre, a este hijo que va rezando hacia vos. Vengo a rezarte, te necesito y agradecerte de corazón. Vengo a pedirte que no te olvides de esta Argentina, que creemos. Madre del pueblo, hoy te pedimos, por la salud y el trabajo argentino. Madre del pueblo, luz de mi vida, quema mi alma, sana mi herida. Los peregrinos caminando van, ay madre mía, para Luján. Ay madre mía, para Luján. En ti confío, desde el día en que me dijo, aquí tienes a tu madre. Madre, que bendecido soy, fue el regalo más hermoso, que Jesús desde la cruz me pudo dar. Y voy pidiendo, basta de rencor y grietas, basta de peleas vanas. Van a mi lado, corazones incansables, nos espera nuestra madre de Luján. Vengo a rezarte, te necesito y agradecerte de corazón. Vengo a pedirte que no te olvides de esta Argentina, que creemos. Madre del pueblo, hoy te pedimos, por la salud y el trabajo argentino. Madre del pueblo, luz de mi vida, quema mi alma, sana mi herida. Los peregrinos caminando van, ay madre mía, para Luján. Madre del pueblo, hoy te pedimos, por la salud y el trabajo argentino. Madre del pueblo, hoy te pedimos, por la salud y el trabajo argentino. Madre del pueblo, luz de mi vida, quema mi alma, sana mi herida. Los peregrinos caminando van, ay madre mía, para Luján. Ay madre mía, para Luján. Ay madre mía, para Luján.